Pero digo, de previo, tipo... Ah, sí, es que tengo, por ejemplo, yo, Tini y Emilia, soy fan y amigo, digo, porque amo todo lo que hacen y me muestran algo de que van a sacar y digo, no me lo muestres más porque... ¿Me voy a cantar en mí? No, porque se me sale, es como que lo empiezo a cantar. Pero sí, cuando estoy en los shows, o sea, no hay nada más lindo que ir a verlas a ellas porque se transforman en unas... También me pasa eso, ¿viste? Yo estoy acostumbrado también a por ahí a verlas en mi casa o en un... Ahora, en pijama, chusmeando. Y de repente salen unas bestias así y yo me quedo como, wow, y me encanta acompañarlas. Pará, vamos a algo. Cuando fue todos los recetales de Emilia, en el Movistar, ¿lo fuiste en todos? En los 10. En los 10 y los disfruté. ¿Por qué fue? ¿Por una cuestión de amigo, de tipo, yo te banco en esta? ¿O por qué lo hiciste? ¿Porque fuiste vos, el Gordi? Todos. Todos, todos. Mi grupo de amigos que somos... Yo me acuerdo que eran tres que estaban siempre. Sí, algunos no pudieron. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es ocho? La tira, algunos también. Sí, sí, sí. Algunos no estuvieron en todos, pero la mayoría fuimos a los 10. Pero primero porque me encanta. O sea, y es un show que me esté... De base es excelente. Ah, mira, yo la veía de abajo y él estaba así, se hacía en la coreo. El Gordi también de ahí de costado. Era espectacular verlos a ellos. Y aparte porque ella pidió la primera fila para que estemos nosotros. Entonces, imagínate si me le iba a perder. Estaba ahí, la veía y nada. Era cumplir un sueño con ella. Y no hay persona que se lo merezca más que ella. Entonces, era ir a verla y después ya sabernos todas las coreos de memoria. A mí me encantan los temas, a mí me encantan los temas. Era buenísimo. ¡La Virgen María! A mí me encantan los temas de ella. Y una vez fuimos con Dani, con mi cuñada y mi cuñado a ver a María Becerra. ¿No? Creo que era. Sí, a María fuimos a la parte. Y le pregunté, porque a mí me gusta mucho el tema que canta Contini, el que la original... No, miénteme. No, no, no. Lo que pasa es eso. Que fuimos a ver a María y él fue porque pensó que era Emilia. Y me dice, ¿cuánto quiere la original? Y me dice, ¿qué? Me confundí yo. Y me dice, sí, la original. A mí me encanta ese tema. ¡Ay, no! ¿Cómo que no canta ella la original? Me encanta ese tema. Y la fui a ver y le digo, ahí va a cantar la original. Le digo, no, esa es Emilia. Me dice, ¿y esta quiere? María, ¿ves a Emilia? No, yo me... Sonrido. Sonrido. Igual tremendo yo de María. Me encantó, me encantó. Cantaste un montón. Canté, me sé los temas, todo de ella, pero yo realmente... Fuiste engañado. Fui engañado porque yo quería la original. A mí me encanta ese tema. Yo te llamo a Emilia, tengo dos entradas. Liz, ¿cuándo te hiciste amigo de Emilia? Digo, te hiciste porque no hay un día puntual, pero... No, sí, hubo un día puntual que fue la primera vez que ella cantó en el Luna Park con Rombay. Ok. ¡Wow! Un montón. ¿Cómo se ha hecho ese proceso también de crecimiento de acompañar a un amigo que hoy en día es una estrella mundial? Fue muy lindo, primero porque tenía una fe inmensa en ella. Yo sabía que esto iba a suceder porque no hay persona más trabajadora y que le apasione tanto lo que hace como Emilia. Pero fue un momento muy duro porque cuando la conocí después ella deja Rombay y entró en un momento donde había que acompañarla porque también no tenía tan en claro su futuro porque, viste, cuando salís de un éxito como lo era Rombay en su momento, ella estaba viendo cómo encarar su carrera y ella la verdad es que para mí lo más admirable que tiene es que realmente empezó como de cero en ese momento. Solista, solista. Y empezó como a investigar mucho y se exploró mucho como artista. Ella como que no hizo nada al azar, ella como que realmente fue como animándose de a poco, conociéndose y por suerte creo que fue encontrando su camino y nadie puede negar que el recorrido que hizo fue muy largo y que estaban unos frutos bárbaros. Yo me acuerdo de la primera vez que sacó su tema solista que me recalienta. Recalienta. Y recalienta. Y también Fer había sacado un tema y ella explotó todo, estaba arriba de él. Y fue increíble eso. Sí, ella lo merecía mucho. Me voy a cambiar un poquito de tema. Dejo un...